¿Qué es el sistema de comunicación? En este ecosistema hay nuevas especies, especies depredadoras de atención, se comen nuestra atención y compiten con las viejas especies que estaban ahí en su momento de gloria, como la televisión o la prensa escrita y que hoy pasan momentos críticos. En ese contexto, las narrativas transmedia aparecen como la posibilidad ya no de recuperar las viejas audiencias millonarias televisivas, sino de crear ciertos nichos más grandes, más pequeños, pero crear ciertos nichos que permitan que este negocio vuelva a funcionar. Esto sería un poco un esquema de la narrativa transmedia, como la entendemos, o lo que Jenkins llama convergencia cultural. En un polo tenemos la industria cultural o la media industry, como dice Jenkins, y ahí si ustedes se acuerdan de Adorno y Orheimer, tenemos eso, la homogeneización, la producción quizá estándar, diríamos, concentración corporativa, los grandes grupos, y el lucro, la búsqueda de una ganancia. Si Hollywood apuesta por narrativa transmedia, ¿por qué quiere sacarle el máximo jugo posible a Indiana Jones, a Spiderman o a Star Wars? Este es un polo de este mundo. Y en otro lugar tenemos esto de la cultura participativa. Que, bueno, está la cultura del remix, la cultura de la reapropiación, de la postproducción, como dice Borrión, la inteligencia colectiva, o sea, Jenkins recupera el concepto de inteligencia colectiva de Pierre Lévy, lo colaborativo, ¿no? Que está otra cultura, media hippie, diríamos también, ¿no? Jenkins habla de convergencia cultural, como que estas dos culturas convergen. Yo prefiero el modelo de 25 años antes de Jesús Martín Barbero. Barbero hablaba de culturas de masas y culturas populares, pero no hablaba de convergencia, hablaba de hibridación, hablaba de ida y vuelta, ¿no? Por un lado estas culturas se rechazan mutuamente, porque tienen lógica diferente, pero como que por otro lado se necesitan mutuamente, ¿no? En el medio yo creo que hay una zona gris, justamente ayer hablábamos también de esto en Buenos Aires. Hay productos híbridos, quizá algunos más cercanos a un lado. Puede haber obras que no son estrictamente del canon, pero que tienen un fin comercial. Puede haber obras de usuarios que después terminen yéndose para el sector comercial. Hay muchos ejemplos. Amazon está vendiendo fanfiction ahora. O sea que hay dos polos, pero no son químicamente puros. Y acá también el concepto de hibridación de Barbero era interesante, ¿no? Y pero que hay zonas intermedias. Digamos que esto no es que haya un territorio, una tierra de nadie, en el medio que no hay nada. No, no. Es un territorio donde vamos a encontrar formas híbridas que mezclan lógicas comerciales con lógicas de usuarios. Diferentes tipos de combinaciones podemos encontrar, ¿no? Llegamos al caso que una noticia puede nacer de los usuarios. Este es un caso ya prototípico, ¿no? Un tipo estaba en Pakistán, un ingeniero a las dos de la mañana tuitea, pasaron un helicóptero arriba de mi casa. Qué extraño. Y empezó a tuitear. Claro, estaba tuiteando el ataque a la casa de Bin Laden, que no sabía que era su vecino. Obviamente, inmediatamente la web se hizo cargo de esto. Redes sociales, Google Maps, Facebook, la prensa ya al día siguiente. O incluso después, habrán sacado una edición especial. Y después la revista Time, varios días después. Tenemos la historia, que se expande en muchos medios, usuarios participan. Y, pero en este caso, hasta la misma noticia, ¿no? Ya cada vez más las noticias aparecen primero en las redes sociales. Porque ninguno de los medios tradicionales puede competir prácticamente a esta red capilar de informadores que tenemos dando vuelta por el mundo. Y ya para ir terminando, algunos desafíos, ¿no? Porque obviamente estamos en un campo que recién está arrancando. Esto de la infografía actualizada en tiempo real. Yo creo que acá hay todo un tema fascinante. Poder tener información en tiempo real, porque nos permitiría esto, por ejemplo, mantener en vida un proyecto, ¿no? Esto nos lleva a la otra discusión, que es el acceso a las bases de datos. Evidentemente, hay información que es pública, podemos acceder a ella. Otra información no es tan pública y otra es directamente secreta. Y yo creo que, bueno, en esos casos, sobre todo en información crítica, por ejemplo, esta de los ataques, pasamos al tercer punto. La creación de base de datos 2.0 es una salida, es una forma. Una base de datos colaborativa que permitan sortear los límites de la censura y acceder a información sensible, como era esta de las víctimas civiles y militares, sobre todo las civiles, en el ataque de los drones, ¿no? Otro tema que está explotando estos últimos 2 o 3 años es la aparición, democratización de los instrumentos para crear infovisualizaciones. Porque hasta ahora, los responsables de estas infovisualizaciones son pequeñas empresas, son Google, digamos que tienen instrumentos muy avanzados o dominan tecnologías y formas de programación avanzadas para poder hacer estas cosas. Pero así como se ha democratizado, no sé, la edición de vídeo o el retoque fotográfico, hace 20 años un retoque fotográfico, cuando apareció Photoshop, no es que cualquiera puede hacer un retoque fotográfico. Hoy, más o menos, desde un móvil sacamos una foto, se pueden hacer pequeñas operaciones de retoque fácilmente. ¡Gracias!